El Centro Nacional del Libro abre la convocatoria para participar en el concurso Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2015. Andrea López se encuentra en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con los detalles de esta información. Andrea, buenas tardes. Adelante. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, con el fin de estimular la creación literaria, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro convoca a los escritores y escritoras de nuestro país a participar en las becas de creación literaria. Vamos a conversar con la Presidenta del Centro Nacional del Libro para que nos explique y nos dé detalles sobre este nuevo concurso que abre el Centro Nacional del Libro. Sí, bueno, estamos ratificando nuestro compromiso con el apoyo que necesitan nuestras autoras y autores para sentarse a escribir y producir sus obras. En este caso estamos sacando a concurso cinco becas de creación, dos en el ámbito de literatura para niñas y niños, dos para investigación en promoción del libro y la lectura, en ensayo, en el género de ensayo, y otro ensayo en experiencias de promoción de lectura para personas con discapacidad visual. Consideramos que es parte de nuestra tarea generar las condiciones para que se produzca el hecho creativo. Las becas están siendo convocadas a partir de esta semana y hasta el mes de octubre, es decir, que hay dos meses para que se presenten los proyectos para las cinco becas en las tres modalidades. La de creación literaria, ensayo en promoción del libro y la lectura, y ensayo en experiencias de promoción de lectura para personas con discapacidad visual. ¿Los escritores dónde podrán conseguir las bases del concurso? Están publicadas ya en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la página del Centro Nacional del Libro, senal.gov.be, y en las redes sociales, en el caso del Facebook del Senal, Centro Nacional del Libro, y en el Twitter, arroba senalfilbeng. Están abiertas las recepciones de obras, repito, hasta el mes de octubre. Son cinco becas con desembolsos de 12.000 bolívares cada uno, y esperamos que estas becas no solo impacten en la posibilidad de escribirlas, sino que nos generen a nosotros la posibilidad de aprender también y de orientar áreas de gestión, como el caso de la literatura infantil y de la promoción de la lectura, que es un empeño sostenido de la Revolución Bolivariana. Estas becas, como les indicaba, son para proyectos ya en curso, es decir, que faciliten las condiciones económicas para que los autores puedan culminar su trabajo. No se trata de un concurso literario, es decir, no son obras para la publicación. Sin embargo, el Centro Nacional del Libro se reserva la posibilidad de publicar por sí o por otra editorial las obras que considera que tienen la calidad y la idoneidad intelectual por las que fueron seleccionadas por el jurado. Los miembros del jurado también serán oportunamente informados, pero bueno, nada, es el llamado a nuestras autoras y a nuestros autores para que se entusiasmen y participen en estas becas que están hechas, digo, que están pensadas para promover la literatura y promover la escritura en Venezuela. Bien, muchísimas gracias. La invitación es entonces a todos los escritores de nuestro país para que participen en estas becas de estímulo a la creación literaria. Con esta información retornamos el contacto. Adelante.